Una situación que se da en el límite interprovincial entre Chaco y Formosa, un formoseño que quiso ingresar a su provincia pero no lo dejaron y estamos con una vecina que, bueno, lo conoce bien. ¿Qué pasó exactamente con este caso del joven que hoy está en Bermejito? Bueno, el chico vino desde Tostado, Santa Fe, bueno, Florencia, no sé, por ahí, en el límite, ¿no? Y bueno, él vino a querer ir a su provincia y no lo dejaron y bueno, digamos que intervino la policía y qué sé yo y ahora está en un refugio en Villa Río Bermejito, pero el chico es de Formosa y no sé, por el contagio, la policía, todo eso que no le dejaron ingresar directamente, prohibido totalmente la entrada. Lamentablemente, la familia está sufriendo, su mamá, que hace cuánto que está, que venga ese chico a la casa, obviamente, como toda mamá, ahora está en el refugio, no sé cuántos días, 15, 20 días quizás. Y usted, doña Lescano, ¿cuál es el pedido en realidad? Es contar esta historia, digamos, porque Formosa, por más que tengas domicilio, no podés entrar a Formosa. Ahora los chaqueños somos realmente muy solidarios todos, ¿no? Sí, la verdad que los chaqueños muy solidarios porque acá vienen y bueno, la gente entra, obviamente, cuidándonos todos, porque acá es un paraje pequeño, pero nos cuidamos todos. Digamos que estamos conscientes de que es una enfermedad que se contagia, o sea, como se, está bien informado, digamos. Sí, sí, así que, pero de allá del otro lado, no, no, nadie, nadie. Sí, sí, muy estricto está. Dicen porque no hay contagio, porque ellos tienen ese temor de que se contagie o que alguien lleve el virus, ¿no? Quizás por eso también, obviamente, que se están cuidando mucho.